Guarda sus placas No te me falla flaca, no te me confesas Si a ti nada te opaca, tu sabes que estoy fácil Hagamos lo que no placa, es simple y fácil Que el amor nazca, tu vente pa' aquí A mi lo que me gusta es que no eres celosa A ti te preocupan otras cosas, sé lo que te hace maravillosa Única mujer hermosa, está por la noche luminosa Calla ida misteriosa, mi deseo sentir reposa Esa es la vida no es celestosa Vámonos de lejos, a fallar como por ejemplo Deja tu trabajo, disfruta del festejo Tercer aconsejo que manejo Recorrido será reflejo de viejo Por la vida a ganar No importa Hay que seguir la señal Por la vida a ganar Por la vida a ganar No importa Hay que seguir la señal Ella todos los días se detiene, yo creí que esperan los viernes Y sé de qué planeta viene, me gusta esa verso que tiene Pa' mí está perfecto y bajo viene, y su origen es su gene Está ahí fuera de sus planes, ni lo intentes, nene Aunque diga que no tiene dueños, sale lo que le impugiene Hubiera sido más fácil alejarse y ahorrarse en el tema La vida es una, hay que probar de esa culmena Y gusta, nene, voy a cuidarte Galicia en el Caribe, va a empezar y punto a parte La Rima da Tantri, posición de mani Delante de tu panty, salto con quien me tiene Tantrico, masaje, sabes que se puede, nadie nadie se tiene Saco, garras, entormenta, alumbra un sol que no quiere Puro amor del que no duele, pa' que vuele a nuevos niveles Obvio va a rolar pa' que lo queme No estoy sin la tienda Bordas y plaga No estoy sin la misma Borda, hay que seguir la señal Bordas y plaga No estoy sin la misma No estoy sin la misma Wanda, hay que seguir la señal En tu boca, rongo uva, ponte este huido pa' que suba Pintas, canta, satura, empieza de cero sobre escuagula Una como esta en agua, trae y satura